Música Está bella la mar, libertad, arte, veraneamos, pastarillas, los últimos serán los primeros. El confinamiento más duro por el coronavirus empezó en España el 15 de marzo de 2020. Ha sido tan duro que solamente pudimos salir de nuestras casas en situaciones perfectamente justificadas. El primer día del confinamiento dejé al lado un proyecto fotográfico personal para invitar amigos y miembros de mi familia a participar en un plan común. Crear cada día, en la estrechez de nuestras casas, una foto creativa. ¡Qué maravilla! El buen trato desconfinado en la playa de la Carnota. En la primera parte de Yo me quedo en casa han participado 63 personas. Cada día, durante casi dos meses, han aportado una fotografía para un libro que al final tiene más de 1.500 imágenes. Cada mañana sugerí un tema nuevo. Besos virtuales, foto minimalista, alegría en la cocina, una sonrisa, blanco y negro, deporte casero. Hasta medianoche del mismo día, recibía las imágenes, siempre hechas con el teléfono móvil por WhatsApp. Justo en el día 50, y con la primera mejoría de la situación, terminamos con el tema Luz al final del túnel. El resultado es un libro con 1.500 fotografías de 63 personas procedentes de tres países diferentes, España, Suiza y México. Es nuestro común documento de cómo hemos pasado los difíciles días de la cuarentena. Pero todavía no se había terminado el proyecto del todo. De alguna forma, he liberado 10 de mis fotos y las he mandado de viaje por España a Portugal en forma de grandes telas. Junto con mi mujer, Carmina, visitamos a participantes del libro. Así surgieron 15 exposiciones efímeras, en playas y puertos, en ruinas, en bosques y hasta en la cesta de un globo aerostático. ¡Gracias! 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 En los que vemos más los ojos de los peces muertos en los supermercados que a nuestros seres queridos! Lo más interesante era compartir miradas. Estamos aquí en Catabria, después del confinamiento, y hemos tenido la fortuna de estar 50 días disfrutando de un artista que nos decía cada día lo que teníamos que hacer. Esto me ha supuesto un pensamiento atrás y un adelante. el atrás muy agradable, el que estamos ahora mismo pues con bastante tristeza. Pues esta es la exposición más fresquita de todo el verano que tiene Nola de Carol. ¡Hola! Esa es la foto que tenemos en el orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!